Ciudad de México, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña felicitó a Miguel Díaz-Canel por haber sido electo nuevo presidente de Cuba, en sustitución de Raúl Castro. México felicitó a Miguel Díaz-Canel por su elección como presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba 2018-2023, señaló, a México felicitó a Miguel Díaz-Canel por su elección como presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Peña Nieto, arroba e pin, 19 de abril de 2018 con la elección de Díaz-Canel, el tercero que tiene la isla desde el triunfo de la revolución que encabezó Fidel Castro, destacó Peña, se abre un nuevo capítulo para la nación cubana. Con las elecciones generales se escribe una nueva página en la historia de Cuba. Los mejores deseos de éxito a la Asamblea Cuba y al presidente Miguel Díaz-Canel en su nueva gestión, señaló, este jueves Miguel Díaz-Canel se convirtió en el nuevo presidente de Cuba y prometió servir a los intereses del pueblo, pero continuando la revolución socialista iniciada hace casi seis décadas por sus antecesores, los hermanos Fidel y Raúl Castro. El ya expresidente avaló las credenciales de Díaz-Canel y dijo que esperaba que el nuevo mandatario cumpla ese cargo por dos periodos continuos y eventualmente pueda tomar su lugar al frente del Partido Comunista cubano, cargo que Raúl Castro mantendrá hasta 2021. Canel no es un improvisado, dijo Castro, en su primer discurso como exmandatario, esta nota incluye información de reforma en esta nota, felicitaciones Enrique Peña Nieto México Cuba Miguel Díaz-Canel.